Tardamos en darnos cuenta de que se avecinaba una tormenta. Algo mucho más poderoso y temible de lo que nunca podríamos imaginar o comprender. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que por aquí lo tenéis. He cambiado el vídeo que tenía programado para hoy y lo he puesto para mañana, ¿vale? Así que lo tendréis mañana y hoy tenemos este vídeo que es muy importante. Va a ser cero gameplay, sino que va a ser básicamente ver el blog de Activision que encima ya está traducido. Así que perfecto, ¿no? No hace falta ni que lo traduzca. Con lo cual, por aquí tenéis el cartel, ¿vale? Por resumir un poquito veremos todo. Pero bueno, tenemos nuevo Gulag por fin. Ya tocaba, es como una especie de barco, ¿no? Parecido a lo mejor más estilo Rediz por dentro. Es un barco realmente. Luego tenemos Digside, que es el nuevo sitio, que es la zona de excavación que han encontrado los esqueletos de monstruos. Luego tenemos nuevo gameplay. Así que parece que ponen nuevo contrato y modificación de ventaja, por lo que veo, ¿no? De templado. Así que algo harán, ¿vale? Harán rebalance de cosas. De armas, de novedades, básicamente. Luego tenemos Caldera Iron Trials. Esto quiere decir que van a poner Iron Trials, que es lo que está en Reviz ahora mismo en cuartos que han puesto ahí justo. Que es traje yo de vídeo hace unos pocos días. El modo competitivo, entre comillas, de Call of Duty, ¿vale? Y como veis sale todo el 27 de abril. Pero el evento, el que sale el cartel que he subido antes el vídeo y todo eso, se llama Operación Monarca, ¿no? Monarch. Y este sale el día 11, ¿vale? Es cuando sale el evento como tal. La temporada sale el 27, pero el evento sale el día 11. Y luego tenemos skin de Godzilla, skin de... Bueno, perdón, skin de Godzilla, skin de King Kong y skin de Mechagochilla, que me he buggeado el cerebro ahí, ¿no? Bastante guapas. La del mono, bueno, está bien sin más, pero estas dos tienen una pinta increíble. Y luego pues tenemos nuevas armas como un fusil de tirador. Creo que es una especie de carabina, si no me equivoco. Parece una carabina. Luego tenemos un fusil de asalto que se llama Nikita. Bueno, a ver qué tal. Un martillo, ¿no? Un mazo, digamos, para pegar opciones ahí. Y luego tenemos objetos de tienda o, vamos a decir, skins en la tienda, que serían, pues, modelos de armas, ¿vale? No sé si algunos eran de... Estas no nos parecen que sean de Godzilla, Kong y tal, sino que son armas diferentes, ¿no? Probablemente sean modelos de estas armas de aquí arriba. Y luego tenemos nuevos operadores que se llaman Mateo Hernández, que tiene pinta de ser latino, yo creo, o español, no sé. Por el nombre, Mateo Hernández, a ver, yo qué sé. Luego tenemos a Florence Carter y a Kim Tae-jung. Así que este será coreano, supongo, y este será americano, ¿no? Americana. Y para el multijugador de Modern Warfare, dos mapitas nuevos, que ya veremos cómo están. Trophy, que ya tocaba, hacía falta, la verdad. Aunque no estuviese inventado en esa época, hacía falta para el multijugador. Recompuestas de Ranked. Y luego, pues, para Zombies de Vanguard, nuevas armas, nuevos desafíos y más desafíos. O sea, que no va a haber mapa nuevo. Entonces, un poquito pipo el tema de Zombies. Sabéis que van a meter mapas por rondas, pero va a ser con la siguiente temporada. Así que los Zombies del Vanguard, la verdad que bastante... Por aquí estamos ya con el blog. Y bueno, lo voy a dejar en la descripción, si no me he olvidado. Para que tengáis la información, si queréis leerla más detenidamente. Porque tampoco me quiero meter aquí media hora, ya que hemos resumido un poco todo lo que viene. Vamos a ver si hay alguna explicación por aquí de algún arma en concreto o algo del estilo, ¿no? Vamos a leer la descripción de la temporada, que esto sí que es importante. En Caldera, el Capitán Batchel solicita la ayuda de tres operadores más. Los que hemos visto antes, ¿no? Como la Soft 008, para investigar el verdadero impacto de los ataques enemigos previos. Tras recuperar la isla mediante una fuerza táctica un tanto llamativa, estos soldados de élite aliados son recompensados con montones de prototipos de armas secretas. Es decir, lo que se supone que son para matar a los monstruos, ¿no? Pero la presencia de estos prototipos en la isla y su mera existencia deja en el aire un enorme interrogante. ¿Qué tipo de amenazas se supone que combaten estas potentes armas? Todos lo sabemos, ¿no? La respuesta llega a través de una radio abandonada que recibe varias señales y rugidos primigenios que no se parecen a los de ninguna criatura conocida. Y bueno, básicamente, aquí un resumen, ¿vale? Pero es por esto, ¿vale? Por el evento de la temporada y tal. Descubre secretos ancestrales y artículos de armamento en Deep Side. O sea que, aparte de eso, habrá como una especie de easter egg, ¿puede ser? Es posible, ¿vale? Nuevo bulaje en altamar, que es el del barco, como os he dicho. Y prepárate para la Operación Monarch, que, bueno, pues es lo del evento. Unas antiguas pinturas en cuevas, unos cranes gigantescos y un hacha como de otro mundo son algunos de los sorprendentes hallazos en Caldera, que es la foto que tenemos por aquí, ¿vale? El sitio que no han actualizado y tiene, bueno, buena pintilla, la verdad. Yo creo que lo que sé añadir cosas al mapa está bien, eso siempre. Luego tenemos también una tormenta que se avecina al soleado paraíso de Caldera, que básicamente yo creo que es porque viene Godzilla, lo de la tormenta. Tenemos actualización de Pic, no creo que lo revienten entonces, F en el chat, porque si lo han actualizado y le han puesto nuevo diseño, como veis, mucho mejor, yo creo, que lo que estaba antes, más moderno, por así decirlo, pues probablemente no lo van a modificar. Parece que el mapa también se ve diferente como de color, igual el cielo cambia, hay tormenta y tal, y se ve como diferente el color del mapa. ¿Le pondré un filtro diferente? No lo sé, pero bueno. Luego tenemos también reconstrucción de Runaway, que es la parte que está en la costa. Van a meter como más hangares y tal, así que remodelación de algunas zonas del mapa, como por ejemplo Dixside, Peak, Runway, ¿no? Vale, novedad en Lagoon, también otro más, tenemos una roca, ¿no? Antigua. Novedad en Lagoon, Sandbar, no sé. Parece que tenemos un banco de arena, ¿no? Cubierto por el agua hasta la altura de la rodilla. Bueno, sin más, van a utilizar también esa zona. Bien, bien, o sea, a mí me gusta que actualicen el mapa. Operación Monarch, preparativos en marcha. O sea, esto no sale el día 27, sino que sale el día 11, pero bueno. Vale. Sí, nos dicen que básicamente van a meter a Godzilla y a King Kong y tal, ¿no? Ah, el 9 de mayo. O sea, que lo han adelantado un poco, entonces, ¿no? No es el día 11, sino que es el 9 de mayo. A las 6, hora peninsular en España, ¿vale? En vuestro país depende un poquito de... Hacéis el cálculo con Google, mismo os lo hice la hora. Nuevo Gullah Hold, que tenemos aquí una fotito, que es una especie de barco, a ver qué tal está. Yo con que sea simétrico, la verdad es que me vale. De hecho, aquí en los bidones podemos ver Monarch, que es el tema de la temporada de los monstruos, ¿no? Vale. Actualizaciones adicionales. Sin más, ¿no? Que van a meter más mejoras cualitativas con esta nueva temporada de contenido. Se comunicarán mediante el patch la próxima semana. O sea, que la semana que viene con la temporada nueva tendremos mejoras de gameplay aparte, ¿vale? Lo que decían, lo del contrato. También dijeron que iban a regalar el sonido. Balance de armas, balance de ventajas. Así que veremos, ¿no? Vale. Ruidos bajo tierra. Información sobre mitad de temporada. O sea, que a lo mejor los monstruos no revientan caldera, sino que lo revientan, o mejor dicho, Pig lo revientan después de la temporada o a mitad. No lo sé, es lo que parece, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, una roca en Pig, que es la huella de Kong, ¿no? Bueno, interesante. Resumen de Vanguard y Warzone. Vale, aquí tenemos las armas nuevas. Esto sí que lo vamos a leer. Un potente fusil táctico y un fusil de asalto de alta cadencia de disparos sobre los reyes de los nuevos positivos de armas. Bueno, M19-16, que supongo que será una especie de carabina. Y Nikita AVT, que hasta ahora se consideran clasificados incluso para los operadores de élite, ¿vale? Y la Soft-008, descende sobre caldera, que son los operadores, ¿vale? Las armas. Aquí tenemos cuatro nuevas armas. Primer rival del tiro de fusiles estáticos del Vanguard. Arma favorita de uno de los nuevos operadores que prefiere combatir desde la distancia. O sea, que supongo que será buena, pues, para lejos, ¿no? Usará balance sniper, supongo. No abate a un enemigo de un disparo. Su impresionante cadencia de disparo y capacidad para provocar bajas de dos disparos de gran alcance lo convierte en una opción excelente a cualquier distancia. Eso es un multijugador, ¿vale? No mata de dos balas en el Warzone. Así que veremos qué tal va, pero será una máquina de consumir balas, probablemente. El fusil de asalto. Alta cadencia más elevada en el Vanguard hasta la fecha. O sea, que dispara más rápido incluso que la as, con lo cual será buen complemento de sniper o para rushear, ¿no? Vale, a ver qué tal. Cuerpo a cuerpo. Este es el mazo. Y luego tendremos también otro subfusil que se llama H4 Blixen. A medida de temporada. Proyectiles de 9 milímetros. Comparto diseño con Sten y PPSH. O sea, que será buenecilla, ¿no? Parece ser. ¿Vale? A ver qué tal. Los operadores, ¿vale? Aquí tenemos a Mateo. Este Mateo es el de la... Ahora que lo digo, Mateo es el de la campaña, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? El de la campaña, el piloto. Creo que sí. Me sonaba el nombre de algo y creo que era el piloto de la campaña. Luego está Florence Carter durante la temporada. Y Kim Tae-jung durante la temporada, ¿vale? Resumen de Vanguard. Esto lo pasamos un poquito por encima que si no nos interesa mucho. Mapa de multijugador. Mayhem. Sphere. Luego está nuevo equipamiento, el Trophy. También tenemos igualadas, recompensas y tal para la Ranked. Aquí tenéis las armas que se pueden utilizar también en Warzone, por supuesto, supongo. Zombies de momento F, ¿eh? O sea, zombies muy F. No van a hacer prácticamente nada. Uy, qué skin más guapa, ¿no? Esta. Será de la operadora nueva. De la coreana. Y las skins de... Uy, aquí se ven las skins, ¿eh? La de Godzilla y la de Kong. En plan, con un poquito más de luz. Está guapa, ¿no? Tienen buena pinta, la verdad. Y luego también falta la de Mechagochilla, que por aquí no se ve. Vale. Aquí tenéis... Vale, esto es de multijugador y de campaña del Modern Warfare. ¿Contenido descargable? No sé, supongo que es... A ver. Ah, eso es para reducir el tamaño de los archivos, vale. O sea, para que ocupe menos el Warzone, supongo. Vale, vale. Pues ya estaría, chavales. Eso es todo. La verdad, buenas noticias. Veremos cuando llegue la temporada todo lo que meten. Pero bueno. Ahí está la información. Así que nada, chavales. Un pedazo de like por el contenido. Y como siempre, un comentario para ayudar a compartir el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Activa la campanita. Se me gusta. Favoritos. Suscribíos para más, gente. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!